Virgen de las nieves Virgen milagrosa Virgen de las nieves Virgen milagrosa Eres la patrona de los Iguacinos Eres la patrona de los Iguacinos Cinco de agosto, fiesta de mamá nieves Cinco de agosto, fiesta de mamá nieves Donde todos tus hijos llegan de todas partes Donde todos tus hijos vuelven de todas partes Virgen de las nieves Virgen milagrosa Virgen de las nieves Virgen milagrosa Eres la patrona de los Iguacinos Eres la patrona de los Iguacinos Cinco de agosto, fiesta de mamá nieves Cinco de agosto, fiesta de mamá nieves Donde todos tus hijos llegan de todas partes Donde todos tus hijos vuelven de todas partes Al son de bandas conjuntos, pachaques de mucho color Al son de bandas conjuntos, pachaques de mucho color Al son de bandas conjuntos, pachaques de mucho color Al son de bandas conjuntos, pachaques de mucho color Suben cantando, bailando de chasque a pingullo Suben cantando, bailando de chasque a pingullo Agusirica y Nito Bamba Añoranzas y huacinas 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 Gracias.